La candidata del PAN al gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón, informó que sus gastos de campaña suman 12 millones 849 mil 968 pesos con 58 centavos, con lo que respetó el tope de 12 millones 850 mil pesos que estableció su instituto político y quedó muy por debajo de los 45 millones que aprobó el IEM. En internet gastamos 899 mil pesos, en espectaculares que fueron 248 más 306, más 60 mamparas, más 11 vallas, 4 millones 645 mil 775 pesos, en camiones hemos gastado en publicidad 1 millón 363 mil 503 pesos, en gastos operativos 2 millones 523 mil 255 pesos, en encuestas 348 mil pesos, en bardas 361 mil 563 pesos y en propaganda utilitaria e impresa 2 millones 715 mil 443 pesos. A un día de que finalice su campaña proselitista, Cocoa se dijo arriba en las encuestas y aseguró que la guerra sucia entre Silvano y Michoacán ya rindió frutos a su favor. El candidato amarillo está cayendo, si le ha pegado esta guerra que se traen entre el lichón, a ver quién dice más cosas horribles del otro, entiendo que seguirán atacándose y sacándose sus trapos al sol. En rueda de prensa, el dirigente de la Albia Sur, Miguel Ángel Chávez y Luisa María hicieron un llamado a las autoridades para forzar la seguridad en la entidad y no permitir el boicot de las elecciones. El balón está del lado del gobierno del estado y del lado del gobierno federal. A mí me parece que tienen que garantizar y salvaguardar la instalación de todas las casillas, del 100% de las casillas. Y luego tienen que salvaguardar la integridad de los funcionarios electorales. Y luego, por supuesto, como parte de los riesgos del proceso electoral, tienen que salvaguardar la integridad y la seguridad de todos los michoacanos. Cocoa destacó que en un marco de austeridad cumplió con todos los lineamientos durante su recorrido por 81 municipios michoacanos. Con información de Sandra Cens informa, Guasar TV.